¿Qué tal mi gente? Amigos, amigas, vamos con Kate Middleton y una amiga chivata que se ha ido de la lengua y ha comentado todo en relación a por qué Kate Middleton no está saliendo a la luz pública. Parece ser que sería por supuestas infidelidades del príncipe Guillermo a Kate Middleton. También ha hablado sobre su enfermedad o sobre lo que sabe de ella, ¿vale? Lo vamos a comentar todo en este vídeo, no sin antes recomendaros que os suscribáis, que le deis like y la campanita para no perderos nada. Y mi gente, comenzamos. Y como se suele decir, ¿no? Con amigos así, ¿para qué tener enemigos, no? Y ya que lo está pasando tan mal y las únicas personas en las que puede confiar Kate Middleton en sus familiares y amigos, no en todos los familiares, evidentemente, ya sabéis, tío, Gary Gossmith, que si el Harry y Meghan, en fin, no tiene la mejor familia del mundo, ya sea de sangre o política, pero tampoco cuenta con los mejores amigos y es que parece ser que una amiga se habría ido de la lengua y habría comentado todos los entresijos de por qué Kate Middleton no sale a la luz pública, por qué no sale un vídeo, por qué no hace un directo, por qué no sale hablando con alguien, sale en vídeo, en fotografía, en un directo, para zanjar las polémicas. O sea, todo tiene su explicación, pero sí que es cierto que ha estado feo, ¿no? Al final yo creo que eso debe de quedar en la privacidad y de todo lo que se quede en la privacidad, o sea, todo lo que se habla en privacidad sin consentimiento de la otra persona y tal y como está el patio, no sé, no sé cuánto habrá cobrado esta amiga por revelar esta información. Yo me imagino que con todo lo que ha revelado no habrá sido gratuito, porque hacer daño gratuito a una amiga y encima para colmo no se lleva dinero, en fin, aparte de mala amiga sería tonta, ¿no? Pero bueno, vamos a ver exactamente qué es lo que habría chivateado esta señora. Kate Middleton, según la razón, traicionada por una amiga chivata, lo suyo es sentimental. Este es el titular, ahora lo aclaramos todo, ¿vale? Bueno, una amiga íntima de la princesa de Gale ha confesado porque ha estado oculta al mundo estos meses, no es por su salud, es por un mal emocional. Desde hace dos meses el nombre de Kate Middleton está en boca de todo, las últimas semanas han sido especialmente convulsas para la esposa del príncipe Guillermo de Inglaterra, consecuencia del silencio que se ha impuesto en Buckingham y Kensington Palace sobre todo lo referente a su salud. Pero no es tanto el deseo de la princesa de guardar su estado a modo de secreto, sino las tretas que han realizado para ofrecer una imagen de normalidad donde no la hay, lo que ha crispado los nervios de todos los británicos y del resto del mundo. Ya no basta con decir que está bien, se exigen más explicaciones y en la presa nacional y también en la internacional, pero la vía oficial se ha blindado a Calicanto y se niega a romper la promesa realizada a la convalesciente Kate. Pero una amiga, ¿y aquí dónde está? Porque muchas veces decís, bueno, ¿cómo se filtran las cosas? De verdad, pues porque hay personas que a cambio de dinero venden lo que haga falta, o sea, lo hemos visto, ¿no? Incluso a sus propias madres, a sus propios hijos, o sea, nada importa cuando uno quiere su objetivo de tener o más peso, más poder o dinero simplemente, ¿no? Bueno, pues como decía, pero una amiga íntima de ella se ha roto, que ha roto su silencio, justo cuando el hospital ha sido hackeado para hacerse con su historial médico, las cosas se comienzan a desmadrar, o sea, fijaros que semana más convulsa, tema de que una persona habría realizado algunas consultas desde el centro médico, al final parece ser que no, es una persona que serían tres personas que habrían consultado sin consentimiento ni permiso del equipo médico. En este caso, que una cosa es que se consulta al día siguiente para revisar cualquier última hora y tenerlo todo bien organizado, y otra cosa es dos meses después de intentar haber hackeado o haber revisado su historial médico, entendemos por dos motivos, uno puede ser para saciar su curiosidad del médico o la médica en cuestión, simplemente por saberlo, y otra cosa que es lo que ya más me creo, ¿no? El hecho de poder vender una exclusiva por miles y miles de libras, ¿no? Bueno, allí las cosas se pagan aún mejor que en España, o sea, no sé si decir un... No creo que un millón, pero bueno, miles de libras, que la libra además está muy por encima del euro, y ojito, ojito porque hubiera sido un bombazo. Bueno, a mediados del mes de enero se informó de la cirugía abdominal a la que se había sometido la princesa de Gales, no había más detalles, no se explicaba que le había llevado un quirófano ni tampoco cuál era su gravedad, el silencio se impuso, a la vez las especulaciones, los rumores y los dimes y diretes cada uno opinaba y las teorías más escabrosas de dominaron las redes sociales y también los titulares de los medios más sensacionalistas. Pero ahora todo ha cambiado porque el diario The Sun ha publicado un vídeo de la protagonista paseando por las calles de Londres junto a su marido tras comprar en una tienda agrícola. Bueno, eso de que ha cambiado no ha cambiado nada, todo lo contrario. Basta para que hayan sacado un vídeo para decir que, bueno, con el historial del secretismo más el historial de las fotos editadas, yo creo que esto, más que despejar dudas, lo único que ha hecho es acrecentarlas, aumentarlas, ¿no? Tanto es el misterio con el que se ha tratado el tema que ya nadie se cree incluso que esa joven sea la propia Kate Middleton, menos cuando oficialmente se ha confirmado que es ella. Ahora las dudas son mayores, si cabe, y se habla de doble y todos sospechan que algo nos cuadra. Y es ahí cuando aparece un nuevo testimonio de una supuesta amiga íntima de la princesa que no solo ha estado hablando con ella este tiempo, sino que incluso ha tenido ocasión de estar con ella tras ser operada. Una persona que ha hablado con el programa de Ana Rosa Quintana en Telecinco, quiero tardear a través del periodista Iván García, habría revelado esta información que creo que es bastante importante. De hecho, se habla de una exclusiva mundial. Según el colaborador, una persona del círculo más íntimo de Kate Middleton se ha puesto en contacto con él para decirle cómo está. Le ha indicado que a consecuencia de una dolencia ha tenido que ser operada y permanecer apartada de la vida pública, pero esto no le impide disfrutar de sus mejores amigos y su familia. De ahí, que haya sido cazada hasta en tres ocasiones fuera de su refugio en Adelaida Cottage, hacía planes con amigos, pero en fincas privadas, que es donde pasa el mayor tiempo, asegura el periodista, que añade que sus amigos van a casa. Como es el caso de esta persona con la que ha hablado, que ha estado visitándola hace unos días. Además, dice que, según he visto en el vídeo anterior, hemos estado relacionando esta noticia, parece ser que esta información es totalmente reciente. Es decir, que para nada. Se habló hace dos semanas y está totalmente actualizada esta información. Pero la sorpresa llega cuando esta fuente le ha informado de que la mayor preocupación de Kate Middleton en este momento no es tanto la salud, sino el plano emocional. Si me dicen de lo que se está ahora mismo recuperando, es que su problema es en el plano sentimental. Y evidentemente aquí los compañeros han empezado a especular, pero ¿en el plano sentimental en qué sentido? Y otro compañero que evidentemente había visto, bueno, es escrito esa conversación, ha dicho que es en el plano de infidelidad, con lo cual afirma que ha habido infidelidad por parte de Guillermo a la princesa de Gales, Kate Middleton, y parece ser que le estaría echando un pulso la princesa de Gales a William, a la Casa Real Británica por culpa de William, por esas infidelidades. Es decir, os coméis el marrón del acoso mediático y yo no voy a salir en vídeo ni en público hasta que a mí me dé la gana, ¿no? Y ahora mismo pues estaría pensando si va a haber divorcio o no. Me imagino, si va a haber divorcio o si ella va a ser partícipe de un teatro, de un show, poniendo buena cara y paseando con él cuando realmente pues no quiere estar con él o al menos le ha sido infiel y no lo perdona, ¿no? Parece ser. Así que bueno, mi gente, con esta exclusiva de Tardear nos vamos, nos vemos en el siguiente vídeo con más información, mi gente. Un saludo. Un saludo. ¡Gracias!